Hola amigos de Carabella TV, bienvenidos después de tanto tiempo de esta cuarentena, por fin salimos a la ciudad, salimos a las calles a grabar y esta vez es un reportaje especial, hemos querido volver con Toi, nos encontramos en Chiriboga si quieren saber donde queda esto, más adelante van a tener toda la información, sin embargo no me encuentro solo se acompaña a Pili también de Caseros Viajeros Hola chicos, a los tiempos, por esta ocasión no me acompaña a Katy, pero saludos Katy Entonces en punto fijo estaremos hablando de toda la cuestión que es turística, lo que ha dejado la pandemia y todos los atractivos que tiene este lindo poblado de Chiriboga que hemos tenido el placer de venir mientras que Pili, ¿qué nos vas a contar en Caseros Viajeros? Vamos a probar las delicias que nos ofrece el Chiriboga, en su aspecto gastronómico Y comenzamos Chiriboga es un recinto perteneciente a la parroquia de Yoa en la provincia de Pichincha y está ubicado a 34 kilómetros del sur de Quito, aproximadamente a una hora y media Para llegar hasta este hermoso lugar, puedes tomar el bus de la cooperativa Cichos en el sector de Chillogallo y su costo aproximado es de 3 dólares Me encuentro en la comunidad de Chiriboga, en las instalaciones de Mamadigna Aquí se encuentra conmigo la dueña, ¿cuál es su nombre? Digna Cervantes Listo, primero quisiera que nos comente cómo ha ido el turismo cómo fue el turismo antes y después de la pandemia Mira, antes el turismo sí estaba funcionando, o sea, bajaba bastante gente bajaban extranjeros, también la gente de aquí también, llegaba bastante y últimamente ha bajado totalmente, casi que no hay mucha gente Claro, ahorita lo que llegamos vimos que hay muchas atracciones en el lugar realmente está muy bonito, no sé, usted sí que quisiera que nos cuente cuáles son las atracciones, con qué cuentan las instalaciones Aquí contamos, ¿verdad?, con la gastronomía también hay hospedaje más o menos para unas 15 personas hay el hospedaje también hay el río el río hay un senderito para bajar al río ¿qué más le puedo decir? Arriba tenemos unos puentes colgantes así para pasar de este lado al otro lado del río Y también hemos visto aquí las habitaciones que tienen nombres como Cedrón, Saloya ¿a qué se deben estos nombres? Nosotros le pusimos Saloya porque el río cruza por acá por nuestra propiedad entonces el río se llama Saloya y el clima de aquí también es tropical es bien bonito, por eso nos enseñamos aquí En lo que es referente a las obras, ¿cree que por este sector hacen falta obras? Aquí lo que nos hace falta es el agua el agua tenemos de una cascada que hemos, la comunidad nos hemos puesto de acuerdo y hemos traído con mangueras hacia acá abajo entonces el agua es lo que no tenemos claro que le tratamos un poco al agua pero de todas maneras necesitamos un agua más tratada Claro, pertenece al distrito metropolitano de Quito así que no es tan lejos, la carretera no es tan mala realmente se disfruta los paisajes al venir de lo que estamos viajando realmente son unos paisajes muy hermosos así que invitarles a que se animen a que visiten el poblado de Chiriboga El clima de Chiriboga es subtropical y posee zonas boscosas donde habitan varias especies de aves como el gallo de la peña, el guanjalito, las tórtolas y colibrís pero además se pueden avistar venados, armadillos y osos aunque sin duda, uno de sus más grandes atractivos es su amplia variedad de orquídeas cuya belleza y aroma te harán no desear salir nunca de Chiriboga No hayamos bajado a la parte del río así que cuéntanos, ¿cómo se llama este río? Este río se llama el río Saloya ¿Y desde dónde desemboca? ¿Desde dónde viene el río? El río Saloya nace más bajito de San Juan y cruza por las propiedades que se llaman Saloya entonces por eso le han puesto el nombre de río Saloya Entonces ahí ya tienen el nombre del río y cuéntanos, ¿qué nomás hay en este río? ¿existen peces en este río? Sí, en este río tenemos la trucha que la trucha viene desde Yuriquín a pescar acá, vienen de Quito y aquí no se les ha prohibido que pesquen o sea, liberadamente porque no les hemos prohibido hasta estos momentos no ha habido prohibición de pesca de río Ahora ahí tenemos que, también puede ser una actividad la pesca en río Vienen pesca en el río, llevan sus cestitas de truchas para cada hogar y se les colabora con eso a la gente no prohibiéndoles, no mezquinándoles, no ¿Y en esta parte del río hay cómo meterse a nadar, a remojarse un rato? Sí, sí hay partes, sí hay partes que hay vados para nadar pero es más para arriba y más para abajo Sí se puede entrar a nadar Ahí ya tienen otra actividad y desde aquí se ven unos oleoductos en la parte de atrás unos tubos, ¿qué son esos tubos, esos oleoductos? Esos tubos pasan por aquí la tubería del petróleo o sea, de Petroecuador, pasa por ahí el... pasa la gasolina y el petróleo por aquí ¿Y alguna vez se ha roto este oleoducto? Sí, ¿cuántas veces que se ha roto? Y se ha contaminado el río también pero ya con el tiempo se ha ido ya vuelta limpiando y ahora ya está limpio el río La ruta Chiriboga es mantenida por Petroecuador ya que junto a esta vía pasa el transoleoducto desde Esmeraldas hacia la Amazonía Esta histórica carretera tiene una longitud de más de 80 kilómetros Chiriboga en la actualidad se ha logrado mantener gracias a la agricultura, la ganadería y el ecoturismo ya que si la visitas podrás disfrutar de actividades al aire libre como la pesca deportiva, el senderismo y el avistamiento de especies silvestres Y también nos enteramos que en este sector existen orquídeas ¿Nos podría contar cómo es esto de las orquídeas? Aquí en Chiriboga hay bastante orquídea hay algunas clases de orquídeas Entonces aquí por donde usted vaya encuentra orquídeas Claro, ahí lo tienen amigos realmente la bajada que el río no es nada complicada y también podemos encontrar orquídeas, pesca y de paso ver esto del oleoducto que viene desde la Amazonía ¿Y la principal actividad económica de Chiriboga es el turismo? ¿Existe alguna otra actividad más importante? No, últimamente verá como ha bajado el turismo ahora la gente está dedicándose a talar los árboles, a sacar la madera también es una zona ganadera Entonces la gente también vive de la leche, de la carne, del ganado todo eso También se da, verá, cuestiones de plantas se da todo lo que es de sierra la gente está sembrando últimamente porque más antes no sembraban pero ahora ya viendo la necesidad que pasó en la pandemia la gente está sembrando, están haciendo huertos, sembrando ya con eso ya, para mantenerse en los hogares Venga, venga, con este río la verdad es que es muy bonito y más cerca algunas personas se van hasta Santo Domingo estos lugares de la costa ecuatoriana a visitar un río y realmente tenemos esto en Chiriboga que es muy cerca recordamos, no salimos del distrito metropolitano de Quito así que la invitación está hecha Bueno amigos, eso ha sido todo de mi parte en esta ocasión, este especial en Chiriboga y realmente hemos decidido bajar un poco el río para tocar el agua y la verdad es que es perfecta para poder nadar ni fría ni caliente y no se olviden de seguir en el especial de Chiriboga Caseros Viajeros porque Pili nos va a demostrar un poco de la gastronomía de Chiriboga Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!